Mayo 11. Sutherland vs Everton, por la Premier League a la 1.30 pm. Bordeaux vs Paris Saint-Germain, Liga 1, 1.30 pm. Liverpool vs Chelsea, Premier League 2 pm. Mayo 12 del 2016 por la Copa Libertadores, Nacional de Uruguay vs Boca Juniors a la 5 pm. Rosario Central vs Atlético Nacional a la 7.30 pm. Mayo 13 del 2016, Alianza Petrolera vs Río Negro a las 6 pm. Paso vs Solima a las 8 pm.